Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida, y esperaré Al marchar, te dijiste adiós nada más La razón, de tu adiós no la supe jamás Ven a verme, por favor, y si has sido un error Te lo pido, amor, amor Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida, y esperaré Al entrar, hallarás una foto de ti La guardé, el recuerdo de un tiempo feliz Yo te quiero junto a mí, y te debo conformar Con tan solo soñar, soñar Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Dejaré la llave en mi puerta, y estará así toda la vida Y esperaré a que vuelvas Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida Solo en mi cuarto, en un rincón Apurando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso, sé nada más Que recordando su forma de amar Somos amigos de este niño Y por eso te pido Ayúdame esta noche contigo Voy a salir Rey de este mundo, me quiero sentir En olvidarme de aquel fracaso De aquel fracaso Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Help, ayúdame Y tiéndeme la mano de un hermano Supo reírse de mi amor Yo que tanto la quise Hice burlón, ya pasé días tristes Ahora cambié Mi compañía me hará un gran pie Somos amigos de este niño Y por eso te pido Ayúdame esta noche contigo Voy a salir Rey de este mundo, me quiero sentir El olvidarme de aquel fracaso El olvidarme de aquel fracaso De aquel fracaso Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Help, ayúdame Y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Y tiéndeme la mano de un hermano La, 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 la